Música Llovía fuerte en la ciudad de Oaxaca por el paso del huracán Katia. La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó inundaciones y desbordamiento de ríos. Las imágenes se difundían por las redes sociales. Esos daños para la naturaleza no fueron suficientes. El reloj marcaba las 11.49 de la noche. La mayoría dormía, pero el sonido de la alerta sísmica los despertó. Enseguida, un sismo de 8.2 grados generó pánico en la población. En la capital, los daños solo fueron materiales. En 41 municipios del Istmo, la realidad era otra. He ido, por favor, por este medio si me pudieran ayudar, porque con ese temblor quedó la casa totalmente destruida. El desastre que vive Juchitán en este momento, los muertos, las casas humildes que se cayeron, porque generalmente fueron las casas de Tejabana, las casas antiguas cayeron. Y pues tenemos información de que hay cuando menos unos 4 o 5 muertos en la ciudad. Creo que es el mayor desastre que ha pasado en Juchitán y que por supuesto que nos duele tremendamente lo que está sufriendo la población en este momento. Es triste, triste, bastante triste pues por lo que pasó. No hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Siento triste pues, me siento porque en dónde voy a vivir. Todas mis casitas, todos se dañaron, todo ahí, todo esto. No, pues un pedazo me dejó mi papá, pero pues ahorita todo se destruyó. Nadie durmió esa noche. Se escucha el sonido de la sirena de la ambulancia y llantos de personas por todas partes. Buscaban entre los escombros a integrantes de su familia. Oaxaca se volvió el epicentro de medios locales, nacionales e internacionales por los daños ocasionados por el sismo más fuerte que se haya registrado en los últimos 100 años en la historia del Estado. Que se ha reportado en este momento 23 muertos, de los cuales 17 se encuentran aquí en Juchitán de Zaragoza. Una realidad muy triste para este municipio ixmeño. Era el saldo que se informaba el 8 de septiembre, el primer día después del terremoto. Sin embargo, por su magnitud, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa reportó datos preliminares de 800.000 personas damnificadas. Cifra que disminuyó a 108.000 personas afectadas de acuerdo al censo realizado. Ese mismo día por la tarde, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recorrió Juchitán de Zaragoza, uno de los municipios con mayor daño en el ismo. Ante este muy lamentable hecho, he decidido decretar que el día de hoy se le declare luto nacional ante el fallecimiento y las víctimas que ha dejado esta muy lamentable tragedia, este sismo de esta magnitud. Las banderas en todas las plazas públicas y donde están izadas, pues queden a media hasta. Y así quedará declarado como duelo o día de duelo nacional el 7 de septiembre. Al finalizar el censo, las cifras oficiales fueron 78 víctimas mortales y 59.000 hogares con daños parciales y totales. Y queremos saludar primero de manera solidaria a todos, a todas, a todos los oaxaqueños, a todas las oaxaqueñas, que en el transcurso de las últimas horas han tenido alguna complicación en su familia, en su patrimonio, en sus actividades. Hoy queremos ser solidarios desde este ejercicio informativo y hacer con ustedes, obviamente, votos, porque pronto, pero muy pronto, se restablezca la normalidad en su vida, en sus comunidades, en las actividades que se desarrollan todos los días. La ayuda humanitaria para las familias del sismo llegó de diferentes partes del mundo. Los víveres fueron y son sinónimo de solidaridad. Se distribuyeron a miles de familias que, a pesar de los días, no superaban la tragedia. La reconstrucción no ha concluido, pero los daños generados por el terremoto costarán a los gobiernos más de 6.500 millones de pesos. A un año del sismo de 8.2 grados, esta fecha no se olvida, quedará en el recuerdo del pueblo de Oaxaca, pero sobre todo en la memoria de hombres y mujeres del Istmo de Tehuantepec, para quienes la herida aún no cicatriza, personas que continúan sintiendo las réplicas de aquel sismo de la noche del 7 de septiembre. Con información de Marco Santiago y Viviana Calderón, Corte de Noticias.